Hola, me llamo Ángela, soy ex alumna de Víctora Kent y estudio Física en la UBA. Y bueno, el 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia y tiene como objetivo promover la participación equitativa de la mujer en esta área, ya que la historia ha tenido a reducir la ciencia a un mundo de hombres. Y es injusto que el número de mujeres que han ganado el Premio Nobel de Física se pueda contar con una mano. Marie Curie, María Mayer, Donna Strickland y Andrea Bess. Y también muchas adolescentes, debido a no tener referentes femeninos, se sienten inseguras a la hora de elegir una carrera de ciencias y piensan que no es un mundo para ellas. Por ello, queremos y quiero recalcar que las mujeres científicas somos igual de válidas para llevar a cabo el mismo trabajo que los hombres y queremos ser valoradas por ello.